Algunos futbolistas darían la vida por jugar, pero parece que hay otros que matarían para hacerlo. Es el caso del argentino César Pagani, jugador del Clue Escuela Presidente Roca, del torneo Federal C del ascenso de la provincia de Córdoba, que amenazó de muerte a su entrenador si no lo ponía a jugar. Pagani se presentó a un entrenamiento del equipo con un revólver y le dijo al entrenador Cristian Neira que lo mataría si no lo ponía de titular. Por insólito que parezca el hecho, no es la primera vez que Pagani quiere ganarse la titularidad con métodos violentos. El jugador ya había amenazado en el pasado a un compañero de equipo que jugaba en su misma posición y lo obligó a retirarse para que no le quitase el puesto. El presidente de la liga cordobesa aseguró que hayan tomado medidas y la sede del club será custodiada por la policía. que tengo miedo tenerte y perderte después.